y vamos a presentarles ahora a nuestra siguiente invitada ella es amalia brass amalia brass tiene una charla muy interesante que es incorporación del uso de la portátil canaima en la planificación escolar esta charla bueno viene desde venezuela con un proyecto muy entrañable que está relacionado a la educación y el software libre es uno de los proyectos que tiene la región que tiene américa latina muy bonito así como hay en otros países está huayra en argentina están bueno el tema de las olpcs que suben uruguay en perú en venezuela existe canaima pero más allá de las de las computadoras y el sistema operativo libres que encierra canaima hay otras historias por detrás de eso es que nos va a hablar un poco amalia es el uso educativo de la portátil canaima y las tecnologías libres en la planificación escolar como apoyo al docente para realizar actividades de impacto en tiempos de pandemia y de crisis todo basado en herramientas libres bienvenida amalia buenas tardes cómo están todos muy bien tengo la oportunidad en esta ocasión de llevarles a ustedes un poquito de ese conocimiento y de esa cotidianidad que nos da el trabajar con la portátil canaima ya tú lo dijiste un proyecto entrañable un proyecto demasiado hermoso que no se queda nada más en la entrega de un computador no se queda nada más en la entrega de un equipo sino que atrás de todo eso hay un compendio de acciones de personas que le apuestan al todo por el software libre entonces éste antes de iniciar esta pequeña disertación quiero hacerle llegar un abrazo fraterno y extender ese agradecimiento a todo ese equipo multidisciplinario de colegas de técnicos de ingenieros pero sobre todo de los docentes que le han puesto el corazón y el empeño a que todos estos recursos se han llevado a nuestros estudiantes aún en tiempo de crisis de pandemia bien amalia muchas gracias y bueno voy a contarles un poquito de amalia ella es docente en informática es magister en liderazgo de gerencia educativa es amante de las tecnologías en pro de la educación liberadora rompiendo los esquemas del software propietario el cual no es superior al software libre y de se declara enamorada apasionada del software libre y de todas sus herramientas gracias gracias y el escenario estudio gracias bueno vamos a iniciar un poquito dándoles a conocer verdad lo que es el proyecto canaime educativo y la importancia que tiene para la incorporación de la planificación escolar antes durante y después de la pandemia podemos continuar ok el proyecto está desarrollado bajo las políticas del software libre desde la elaboración del sistema operativo y de contenidos educativos 100% venezolano se manifiesta en tres modalidades canaima va a la escuela realizada en primer grado canaima va a la casa desde segundo grado hasta el sexto y cuando hablamos de segundo a sexto grado hablamos de educación primaria y canaima va el liceo para educación media me quiero detener un poquito acá en este punto porque es importante darles a conocer porque el porqué de esas tres modalidades se inicia acá en el país una jornada en donde se quería implementar el uso del software libre entonces antes de proceder a la entrega de estas portátiles se hizo como quien dice una alfabetización tecnológica a un grupo de docentes por estados en donde se le dieron a conocer el porqué el basamiento legal y cuáles eran las bondades y las virtudes del software libre posteriormente a esto pues nace el proyecto canaima y cuando hablamos de canaima va a la escuela también se conoce como canaima red salón que consistía en la asignación de un lote de portátiles canaima a las instituciones educativas y se instalaban en las salones de clase junto con una portátil que se le asignaba al docente y este educador desde su escritorio desde su mesa podía monitorear en red las actividades que realizaban los niños en ese momento cuando hablamos de actividades consiste en el uso de ese catálogo de contenido diverso y hermoso que posee la portátil y aparte de eso es importante destacar que cada recurso educativo tiene como quien dice una minuta de actividades y de ejercicios a resolver estas portátiles obviamente éste se quedaban dentro de la institución educativa posteriormente a esto en una articulación con el ministerio del poder popular para la educación y estudiando pues eh la posibilidad la posibilidad perdón de llevar las tecnologías a todos los hogares o a todos los rincones mínimos de acá del país se inicia con el proyecto de canaima va la casa entonces acá si el estudiante se le asignaba una computadora esa computadora también posee el catálogo de contenidos y ese catálogo de contenidos va de la mano con la malla curricular de la carga académica que ellos tienen que ver vuelvo y hago hincapié cada recurso educativo tiene sus actividades generadoras reforzadoras de lo que el docente vaya a dar en el salón de clase y por último muy similar a la parte de canaima va el liceo en esta ocasión es para nuestros estudiantes de educación media se les asigna también su portátil o en su defecto una tablet también con la misma denominación una tablet canaima podemos continuar hagamos un poquito de historia desde el 4 de mayo del 2009 hasta la presente hay un equipo multidisciplinario de docentes técnicos y desarrolladores y diseñadores gráficos venezolanos de la sede del ministerio del poder popular para la educación y también existen acá los mencionados centros de producción y soluciones educativas tecnológicas de cada estado del país dependientes de la presidencia de la fundación bolivariana de informática y telemática funda vid desarrollan propuestas de investigación para abordar la construcción recursos educativos multimedia cuando hablamos del desarrollo de recursos multimedia este es un equipo de trabajo en donde participan docentes de aula especialistas participan técnicos ingenieros todo un equipo en donde prevalece lo pedagógico pero esa pedagogía va de la mano con la tecnología entonces todo esto da como resultado final ese manojo de posibilidades del docente para trabajar con esta portal ahora bien conozcamos un poquito lo que es la fundación bolivariana de informática y telemática funda vid es un ente adscrito al ministerio de educación que tiene como tarea la maravillosa amplitud de colaborar en el sentido de la producción del catálogo de contenidos y a su vez también tiene como finalidad previa articulación con el ministerio de educación instalar en las diferentes instituciones educativas o dotar en nuestras escuelas de espacios o centros tecnológicos conocidos como centros bolivarianos de informática y telemáticos la magia de todo esto está en que cuando se dotan las escuelas con 21 equipos de alta tecnología perdón pues esos equipos trabajan con software libre entonces ya pasa de ser tenemos el proyecto canal educativo en las portátiles pero también tenemos canal educativo en las pc de escritorio procedemos para siguiente vamos a hablar un poquito de la portátiles canaima y como herramienta transformadora de la práctica educativa en el contexto de la planificación escolar el diseño de la transformación pedagógica propicia que docentes estudiantes y comunidad se empoderan de las tic de manera educativa para ello se requiere de un colectivo docente actualizado en este ámbito tecnológico que oriente sobre su adecuado uso y conciencia sobre ello a nuestros estudiantes qué pasa nuestros estudiantes son los principales protagonistas antes ahora y después son el fin último de nuestro trabajo entonces se quiere romper ese paradigma de que todo tiene que ser software privativo entonces nos encontramos en ese constante trabajo en esa constante como sería la palabra precisa perdón nos encontramos en ese constante de venir y de explicarles las bondades y privilegios del software libre romper ese esquema crudo lineal que nos presenta el software privativo entonces es acá donde aparece la portátil canaima como herramienta transformadora de la práctica educativa en el contexto de la planificación escolar hay algo muy importante que el educador verdad debería de saber debería de manejar cuando nosotros exploramos el catálogo de contenido tenemos un guión pedagógico y en ese guión pedagógico se plasman todas las áreas curriculares que puede abordar determinados recursos por ejemplo si un docente quiere abordar los animales domésticos y los animales salvajes pues en la portátil canaima hay un recurso pedagógico que éste le va a servir para abordar ese tema y en esa ficha le va a decir mira vas a trabajar este recurso que presenta todas estas posibilidades y aparte de eso el niño o el estudiante puede reforzar estas actividades con las actividades o con las asignaciones automatizadas que le presenta este este recurso como tal entonces es importante destacar que la portátil canaima no es nada más entregar el computador no es nada más este tenerlo para conectarnos a internet sino que tiene una finalidad y tiene un catálogo muy amplio para cualquiera de las modalidades de estudio de la educación bolivariana venezolana podemos continuar la portátil la portátil posee un sistema operativo a quien hoy en día debe su nombre canaima se preguntarán canaima acá tenemos un parque emblemático hermoso precioso que se llama canaima y de allí es que genera ese nombre este hermoso proyecto es importante destacar que es realizado en venezuela pero con soporte de gene o linux la misma sirve para el apoyo y diseño de la ejecución de la planificación docente de la obra ofrece un abanico de herramientas que aparte de incentivar una planificación más dinámica y más versátil relaciona la modificación de diferentes actividades pedagógicas o procesos tradicionales de trabajo ya no es tanto el pizarrón y el marcador o el cuaderno y el lápiz y mucho más ahora que estamos en tiempo de pandemia pues la portátil canaima pasa a ser como esa especie de portafolio digital en donde el estudiante puede elaborar sus actividades y presentárselas al docente si tienen planificado un encuentro presencial o en su defecto vía internet como anteriormente les comenté presenta catálogos de contenido educativo los cuales fueron creados por un equipo multidisciplinario conformado nuevamente por docentes técnicos y diseñadores gráficos venezolanos a través del ministerio de educación y este nuevamente recalcar pues de que los centros de producción de soluciones educativas tecnológicas son los encargados de la mano con el docente especialista de crear este contenido también tenemos la posibilidad de que yo docente de aula veo el contenido en mi portátil canaima pero resulta ser que me gustaría añadirle o agregarle algo más a ese contenido para yo poderlo abordar en mi salón de clase también es viable porque recordemos que estamos trabajando con tecnologías libres con tecnologías liberadoras pasamos a la siguiente también él presenta múltiples herramientas de entorno libre las cuales pueden ser utilizadas por el docente de aula como estrategia para la ejecución de contenidos perdón y asignaciones sus estudiantes tales como la suite ofimática libre office para la producción de documentos candela y open shot por ejemplo para la creación de vídeos y audacity para la elaboración de audio y muchos más piense que por ejemplo yo como docente si quisiese que mi estudiante hiciera por ejemplo un micro radial sobre el cob y sobre el coronavirus tengo la posibilidad de trabajar con audacity o si por ejemplo yo quisiese que mi estudiante o yo como como docente quisiera hacer un micro vídeo sobre los tiempos de pandemia pues tengo a la mano candela y e igual bueno libre o fije conocida mundialmente y me serviría para hacer presentaciones hojas de cálculo o en su defecto algún ensayo en procesador de texto la próxima ok la portátil canaime sus contenidos educativos sus herramientas y la planificación articulada entre el docente de escuela familia y estudiantes ha permitido dar continuidad a las actividades académicas de la mano con otros planes estratégicos acá en el país es importante destacar que actualmente tenemos el programa televisivo cada familia es una escuela y la colección bicentenario digital pero tenemos la colección bicentenario que son libros que se entregan de forma gratuita a nuestros estudiantes pero también los tenemos en formato pdf los cuales son fácilmente descargables para que el estudiante los tenga en su unidad de puerto extraíble o grabarlo en su canaima o simplemente tenerlos en su computador es importante destacar que si el docente de aula no posee una portátil canaima o por cualquier razón el estudiante en ese momento no posee este recurso se pueden descargar el catálogo de contenidos de la página de canaima educativo e instalarla en el computador de mesa en el ordenador explico siempre claro estudiando el rendimiento y la configuración del computador que se esté utilizando pero pueden descargar el catálogo de contenidos para el grado o el año que se requiera y utilizarlo en la comodidad de su computador personal entonces también me permite o nos permite una articulación a distancia vía internet en la asignación de actividades que fácilmente pueden ser desarrolladas por el estudiante y su familia cabe destacar que cuando utilizamos el catálogo de contenido de la portátil canaima nos encontramos con tres piezas fundamentales la primera el contenido educativo para nuestros estudiantes la segunda el contenido o el material de apoyo para nuestros docentes y la tercera el contenido para nuestros representantes porque también se busca articular el uso de las tecnologías libres el uso de esta plataforma para hacer como una triada perfecta familia escuela y comunidad entonces el estudiante aparte de hacer él sus asignaciones cuenta con que va a tener que ser ayudado por su papá su mamá su familia y de esta manera no solamente estamos educando al estudiante en el uso de las tecnologías libres sino que papá y mamá y la comunidad van a aprender van a conocer y van a amar las tecnologías libres entonces un poco de esto es el panorama en lo que cuenta este nuestro proyecto de canaima la siguiente para finalizar tomé esta frase enseñar a los niños el uso de software libre en las escuelas formará individuos con sentido de libertad entonces este la invitación es pues estamos en el tiempo preciso nunca es tarde de empoderarnos de las herramientas libres soy fiel defensora de canaima educativo porque ha sido un proyecto que nació desde corazón y ha sido un proyecto que ha ha sido ayudado y apoyado por la comunidad genio linux y eso para nosotros tiene un gran valor un gran significado entonces la invitación es si quieren conocer un poquito más sobre canaima educativo descargar el catálogo de contenido pueden visitar la página oficial que es canaima.me.gov.be o si quisiesen conocer un poquito más de la fundación bolivariana informática y telemática y descargar la colección bicentenario o descargar recursos educativos pueden visitar la página de fundavit que también este está presta y dispuesta abierta a todo tipo de público y otorgarles ese abenico de posibilidades para que trabajen con el software libre muchísimas gracias gracias amalia lo logramos tanto contratiempo pues si se logró gracias bueno eso no sabe la audiencia pero es que habíamos tenido unos problemas al inicio con la conexión con amalia pero lo logramos ya por fin y pudimos hacerlo no podíamos y debíamos dejar perder en la oportunidad de conocer este este proyecto de las canaimas que ya lo veníamos conociendo desde ya años pero pero queríamos que el tema se conversara ahora de hecho me gustaría se me escapó por allí me gustaría agregar de que canaima o geneulinos es tan noble que hay una una parte de la población que si se quiere hace mucho tiempo era así como quien dice discriminada es una palabra fuerte pero pero hay que utilizarla pues que son nuestros niños que sufren de deficiencia visual te comentaba en estos días por teléfono entonces estuvimos trabajando tuve la bendición de trabajar con canaima pero con herramienta orca entonces los niños pueden trabajar con el computador muy a pesar de esa deficiencia de esa limitante que tiene entonces eso es algo que lo llena uno y bueno como puede ver enamorada 100% de las tecnologías libres sí y bueno tenemos saludos acá de melia andrade saludos de yaru y aracuy éxitos amalia brass dice en el día y norlisa lópez también de y aracuy excelente su participación profesor amalia adriana alvarado saludos a la colega amalia brass desde y aracuy tiene tiene mucho público y aracuy lo que pasa es que este nosotros somos un equipo de trabajo muy consolidado las personas que me están saludando son mis compañeros de trabajo y ellos mejor que nadie este pueden dar fe del amor y la dedicación que le hemos dado acá en fundavilla aracuy a las tecnologías libres ha sido un trabajo arduo pero ha sido un trabajo bonito bien este esa triada que tú hablabas de familia escuela y comunidad me parece muy interesante cuéntanos un poco qué experiencias hubo con esto que decías no que también la familia los padres la familia en general que estaban apoyando que estaban apoyando a sus hijos en el proceso educativo aprendían también de qué eran las tecnologías libres no y cómo y cómo funcionan en sus beneficios cuéntame alguna experiencia a cuéntanos alguna experiencia particular que quisieras resaltar que sea interesante bueno podría hablarte de muchas experiencias son 16 años de servicio a favor de las tecnologías libres cuando hablamos de familia escuela y comunidad tuve una oportunidad de asistir a un municipio acá de mi estado y es una zona aledaña y era importante y maravilloso ver como papá y mamá sentado con la canaima de su hijo o en este caso del estudiante revisando el contenido educativo y realizando las actividades computarizadas que allí aparecían estoy hablando específicamente de un caso de un niño de cuarto grado en donde estaba trabajando con una actividad de aprendizaje computarizadas donde el papá se familiarizó con la canaima y a través de la hoja de cálculo le iba diciendo que mira si tú colocas por ejemplo cuatro por dos y coloca que el resultado es diez el recurso aquí te va a corregir entonces es el ver que papá y mamá están compenetrados con lo que está en ese equipo pedagógico o sea no se entregó el equipo nada más para decir tengo una computadora sino que se le está dando el uso efectivo de lo que se quiere y cuando te hablaba de la triada en estos tiempos de pandemia es sumamente necesario porque tenemos a nuestros muchachos a nuestros niños en casa y entonces a través de ese recurso tú los puedes ayudar o sea no es nada más hacia la parte del juego aunque se aprende jugando pero este también darle el fin educativo que éste merece pues qué fue primero amalia este canaima o los contenidos y toda esta planificación que nos hablabas al inicio bueno te voy a comentar un poquito sobre eso cuando sale canaima red salón ya venía estudiándose el catálogo de contenidos que iba a tener esta portátil y se mencionó a un inicio de la disertación que se hizo un curso a nivel nacional con los docentes de aulas fueron llamados a ser alfabetizados tecnológicamente el taller recuerdo que se llamaba uso educativo de las tecnologías de información y comunicación libres y entonces ya nosotros o sea el ministerio del poder popular para la educación y funda venía como sembrando la semillita para cosechar luego de esto aparece canaima red salón pero antes de hacer entrega del equipo este obviamente ya tenía sus catálogos de contenido instalado cuando se ve la necesidad de entregarle la portátil a nuestros estudiantes de educación primaria y de educación media pues entonces se conforma ese equipo por estado porque no sé si han escuchado hablar de caracas que es la capital de mi país todo salía desde allá hasta acá pero como cada estado tiene un contexto diferente en cada estado se hacían los recursos educativos se enviaban al centro de contenido en caracas que es el ente central se validaban y si pasaban las pruebas pedagógicas pues entonces eran incorporadas en ese catálogo de contenidos tengo la dicha de haber pertenecido en su momento al centro de producción de contenidos tecnológicos aquí del estado como diseñadora como guionista este y de verdad es una experiencia maravillosa porque tú estás creando ese recurso educativo pero sabes que ese recurso educativo es para formar a un pequeñín que está esperando su recurso con su portátil como tal ya este podemos decir que el proceso de creación de los contenidos por parte surgió de esta organización y de los colegas especializados en esto y de parte también por las comunidades por los territorialmente es decir hubo una colaboración hubo una colaboración de las comunidades de los territorios para generar los contenidos fue si podría comentarte de que por ejemplo tenemos recursos que van hacia la parte de cultura y entonces allí se necesitaba de la orientación de nuestras comunidades tenemos acá en venezuela la figura de lo que se conoce como maestro pueblo que es aquella persona si se quiere de la tercera edad que tiene un compendio de sabiduría que se lo da la experiencia y han hecho aportes maravillosos también para el proyecto es importante también destacar y recalcar que estos contenidos educativos fácilmente pueden ser instalados en un ordenador en un computador de mesa sin ningún tipo de dificultad muy a pesar de que no tengan la portátil canaima en última instancia pues y todos estos contenidos eran generados con licencias libres si te puedo hablar te puedo hablar de inescape te puedo hablar de jean te puedo hablar de libre office te puedo hablar de open shot todo es basado en tecnologías creo que se nos ha congelado un poquito amalia bueno creo que le hemos perdido de la conexión vamos a intentar reconectarnos con ella ok parece que le hemos perdido definitivamente bien bueno veamos si se conecta de nuevo si no es bueno el proyecto de canaima es un proyecto muy bonito muy interesante que valía la pena tenerlo acá y hablar sobre sobre esto que no era solamente lo que más los aplicativos sino que había un proceso por detrás de generación de contenidos incluso de generación de contenidos de manera comunitaria esto es lo que le da más valor a estos procesos de implementación de tecnologías libres en la educación en el sistema educativo es decir no solamente en la tecnología por sí sola sino acompañada con los procesos comunitarios colaborativos de generación de contenidos bueno quiero comentarles también acerca de ok ya la tenemos acá amalia bueno luego luego les comento si aquí estamos amalia se cayó el internet si no te preocupes estábamos rellenando el espacio un poco así que vamos este algo nos estabas contando si bueno retomando un poco lo que tú me preguntas si ese contenido estado con herramientas libres si si puedo dar fe y testimonio de que sí ya y utilizaban licencias libres de creative commons para los contenidos los documentos los materiales ya que se generaron sí de hecho antes de nosotros desarrollar algún recurso educativo manejábamos todos los todos los puntos y todas las vertientes posibles para que todo todo lo que estuviera en matado allí estuviera en marcado de forma legal en forma pedagógica en forma tecnológica siempre previniendo cualquier tipo de de como te podría decir de impase lo importante aquí es este invitar pues a los docentes de aula empoderarse de la canaima empoderarse de la portátil y aquel que no tiene la portátil canaima el que esté en otro país pues hacerle mérito al software libre es algo otro nivel para mí siempre va a ser algo de otro nivel han tenido colaboración con otras otros proyectos similares como en argentina guaira o como los que hubo en perú o en bolivia o esto lo trabajaron muy 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 ustedes desde venezuela o tuvieron alguna colaboración con intercambio de experiencias o algo yo me imagino yo me imagino que sí porque cuando yo ingreso al centro de contenido ya había una logística y una estructura conformada pienso que si hubo articulación con otros países porque de hecho nosotros fuimos apoyados en su momento en los inicios por el CNTI y que es el centro nacional de tecnología libre acá en el país y ellos tienen muchos enlaces hacia el extranjero entonces supongo que sí sí y la experiencia con los docentes porque el proyecto tiene ya como no sé más de 10 años 15 años sí y cómo cómo fue al inicio hubo algún alguna barrera ya sabes esta barrera cultural de no querer abordar cosas nuevas o salir del status quo no sí puedo hablar desde mi experiencia como como docente como formador tecnológico porque acá nosotros somos tutores o formadores tecnológicos los que trabajamos en los espacios donde están los laboratorios de informática yo trabajo en la escuela técnica rúmulo gallegos de acá del estado de yaracuy y implemente un plan de incorporación de la portátil canaima o de canaima educativo en la planificación docente de allí es donde nace el título de esta disertación en base a esa experiencia entonces al inicio me decía mira amalia no me gusta porque yo cuando me metía en word me aparecía la barra de herramientas x y aquí no está yo le digo mira ven conoce el entorno y entonces fue un trabajito de hormiga mira tú puedes hacer esto mira aquí está el catálogo de contenidos muy parecido hay un parecido bastante con la primera participación de nuestro compañero en cuanto al sistema colibrí porque nosotros ahora tenemos un servidor escolar en donde están centralizados todos esos recursos educativos que también tiene la portátil canaima entonces no hay excusa de que el docente nos diga no tengo la portátil porque ahí están los recursos entonces se le dio esa inducción y entonces poco a poco poco a poco fuimos enamorando al docente y ahora ellos están trabajando con las tecnologías libres pasamos de atender 10 docentes por mes atender a 250 docentes de la institución cada uno en su especialidad entonces no te voy a decir que fue fácil fue fácil pero si se logró en un 80 por ciento porque todavía tenemos docentes que están aferrados a las tecnologías privativas o en su defecto no les gustan las tecnologías pero con paciencia y dedicación creo que sí se puede lograr y un poquito más allá y ahí sáquenme de una duda este porque como esto tiene más de 15 años este yo me imagino que al inicio debió ser un impacto de cambiar los esquemas totalmente pero han pasado 16 años o 15 años y ya muchos docentes los que empezaron pues ya están acostumbrados estaban acostumbrados ya conocieron pero en el transcurso del tiempo para los nuevos nuevos docentes entraban ya de lleno a trabajar con estas o sea no implicaba un cambio para ellos estoy 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 yo aquí elucurando no o cómo fue lo que pasa es que tú me estás hablando de 16 años atrás 15 años atrás en donde existía un canopy o un mandrake y entonces tú tenías que para montar un puerto USB tenías que hacerlo por comando entonces que docente iba a querer como decimos acá en nuestro país echar códigos para que leyera ese dispositivo en cambio ahora no este ha sido todo un proceso de cambio de adecuaciones y ahorita tú puedes colocar una cámara puedes colocar un pendrive y automáticamente te lo reconoce no entonces son dos escenarios este como te diría el antes del inicio que para mí también fue un boom porque yo venía de una escuela en donde todo era software privativo y aprender de la mano para entonces después enseñar yo entonces este son son dos escenarios y el boom es el boom es en este caso que la persona tiene mentalizada que de repente con software libre no puede avanzar y es todo lo contrario lo que lo que cambia es el entorno gráfico tal vez según la versión de genio linux que utilices pero tiene grandes bondades de hecho tú puedes se me había olvidado decirle puedes adecuar un recurso educativo de canaima porque no puedes adecuarlo a tus necesidades ok entonces este es eso aprender haciendo esa es una de las bondades que tiene el software libre que te permite aprender haciendo en cambio la otra parte de la moneda no la otra parte de la moneda tú tienes que regirte por lo que ellos te presentan y más nada ya entonces canaima sigue siendo un proyecto vigente y cuál es el futuro de canaima es decir que hay algún plan sobre lo que será canaima de aquí a no sé 5 años qué conoces acerca de ello del proyecto en sí todo el proyecto global nosotros acá hemos tenido una constante lucha una constante batalla para que se respete lo que es la ley de infogobierno estoy hablando de una ley que nos pide que todo organismo gubernamental utilice software libre ahora bien cuando nos vamos a la parte educativa yo aspiro confiada en dios de que se mantenga el proyecto de canaima educativo de hecho de forma periódica se hacen jornadas de recuperación de equipos canaima por x o por y el estudiante lo haya migrado a software privativo nosotros hacemos jornadas que lo que conocemos como callapas tecnológicas buscando la manera de recuperar y reinstalar ese catálogo de contenido reinstalar nuevamente el sistema operativo canaima y bueno nosotros estamos aquí como como fieles guerreros y luchadores de que esto se mantenga y perdure en el tiempo pero para bien que no se mantenga en el tiempo como un recuerdo sino que se mantenga como algo vigente algo tangible bien muy bien amalia muchísimas gracias a ustedes por la paciencia no no al contrario más bien nosotros estamos muy contentos de que nos hayas contado un poco acerca de de la experiencia de canaima no sólo la experiencia técnica sino la experiencia humana de los cambios de los procesos de aprendizaje de lo de lo que ha implicado insertar en las tecnologías libres en como decía un compañero de las comunidades de software libre antes de emigrar las máquinas primero hay que mirar a las mentes y este proceso de migración de las mentes es interesante escucharte gracias y bueno veamos si hay más saludos por acá yo creo que aquí ya estamos y pues nada más entonces gracias muchas gracias te damos un abrazote por la oportunidad y bueno esperando siempre poder compartir con ustedes todas estas experiencias recordemos que software libre es humanidad entonces estamos por acá la orden gracias por la oportunidad muy bien gracias amalia bien hasta luego